El fenómeno ovni lleva tiempo entre nosotros y puede abarcar toda la gama, desde lo extraño hasta lo realmente bizarro. Los casos de encuentros con ovnis cubren un amplio espectro de rarezas y algunos de los más extraños son los que implican abducciones alienígenas, en los que las personas son llevadas por fuerzas de otro mundo para enfrentarse a circunstancias a menudo aterradoras. Algunas de estas abducciones pueden ser incluso más extrañas que otras y aquí veremos una selección de algunos relatos, quizás poco conocidos, de roces con entidades de fuera de nuestro mundo o incluso más, de más allá de nuestro entendimiento. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. De 1977 tenemos el caso de Lee Parrish, de Prospect, en Kentucky. En enero de ese año estaba de paseo con su amiga, Kathy Johnson, cuando vieron un objeto extraño que se cernía sobre la carretera por delante. Era el mismo color que el sol poniente y su luz era casi tan cegadora como la del sol. Poco después de ver este objeto, la radio del coche empezó a tener interferencias y el auto se siguió conduciendo hasta estar prácticamente debajo del objeto. Este objeto se alejó silenciosamente y los testigos se dieron cuenta de que tenían varias horas perdidas que no podían contar. Se sometieron a una regresión hipnótica y recordaba estar casi cegado por el objeto que tenía delante. Dice que sintió algo en los ojos, tras lo cual se había despertado dentro de una habitación blanca de unos 6 metros de diámetro, con un techo de unos 6 metros de altura y que tenía las paredes iluminadas por dentro. Frente a él había tres objetos que sentía o intuía que eran seres sensibles, aunque definitivamente no eran humanos. Uno negro, uno rojo y uno blanco. El negro fue escrito de la siguiente manera. Se alzaba hasta el techo y tenía aproximadamente la forma de una diana de silueta militar, en forma de jarra, con una cabeza relativamente pequeña. Tenía un fondo plano y un brazo, un apéndice sin manos y con una sola articulación. El brazo tenía la piel áspera, el resto de la entidad era lisa. Y la cabeza no tenía rasgos. Se acercó lentamente a Lee y le tocó en el costado izquierdo y en la espalda, haciéndole bastante daño y aterrándolo. La sensación de lente negro al tocarle era en cierto modo fría y ardiente al mismo tiempo, y sentía como si vibrara. El rojo tenía forma rectangular y un brazo en forma de sonda, pero era este el que parecía tener miedo, casi sin querer tocar a Lee. Durante todo esto, la nave parecía estar fría y balanceándose como si fuese un barco sobre el agua. El blanco fue descrito como de un metro ochenta, macizo y con forma de bloque, y sentado en el centro de la habitación, también sin rasgos discernibles. El rojo tocó a Lee y luego retrocedió, yendo detrás del blanco, y entonces el blanco hizo el sonido como el de una persona que se lava los dientes. El negro retrocedió entonces, y Lee sintió mucho frío en ese momento. La impresión general fue que estas entidades eran máquinas de algún tipo, y le informaron telepáticamente de que estaban comprobando su composición química y verificando su estado físico. A continuación fue transportado de algún modo a su vehículo, que volvió a arrancar. No está claro qué querían estas entidades o qué es lo que hicieron que él no recuerda. Más recientemente tenemos un caso del sitio Phantom and Monster, relativo a una familia de tres personas, en Viti, Finlandia, que tuvo un encuentro bastante surrealista. El testigo estaba viendo la televisión una noche con su mujer y su hija en 2018, cuando su computadora se apagó y todo en la casa se volvió extrañamente silencioso. Cuando el hombre se acercó a la ventana, vio un objeto negro del tamaño de un coche con luces rojas y azules, y todas parpadeaban. Luego, sombras negras del tamaño de un hombre con caras borrosas entraron a la casa. El testigo se movió para proteger a su familia, pero al parecer los seres usaron un haz de luz magnético para paralizarlos y dejarlos sin poder moverse. A continuación, le colocaron un aparato metálico en forma de jaula alrededor de la cabeza, y luego golpearon a los perros de la familia hasta dejarlos sin vida. El hombre perdió el conocimiento y cuando despertó, los entes de cara borrosa se lo estaban llevando y le obligaban a que se exciten, cosa que no podía hacer. El hombre intentó decir a su mujer y a su hija que corrieran, pero no pudo gritar. Le dijeron repetidamente que se excitara. Cuando no pudo, le colocaron un dispositivo en el ano y fue ahí cuando perdió el conocimiento de dolor. El hombre se despertó de nuevo y se dio cuenta de que las criaturas parecían ahora humanas y procedieron a golpearle sin descanso, rompiéndole la nariz y apuñalándole en la pierna con algún tipo de dispositivo. Los alienígenas le dijeron entonces que le habían quitado su esperma a la fuerza y que se lo llevarían para hacer pruebas de laboratorio. A continuación, utilizaron un objeto parecido a una piedra para reparar todos los daños de la casa y lo dejaron ahí, totalmente aterrorizado. Él dijo lo siguiente. Estábamos viendo la televisión. De repente, la televisión y la computadora se quedaron en negro, pero las luces estaban encendidas. Tanto el exterior como el interior se quedó totalmente en silencio. Me acerqué a la ventana de la cocina para mirar. Había un objeto negro del tamaño de un coche que emitía luces. De repente, mi esposa estaba en la puerta principal con dos cosas negras del tamaño de un hombre. Tenían mamelucos negros y las caras estaban mordosas. Les grité que se fueran y a mi mujer que subiera corriendo para poner a nuestra hija a salvo, pero no se movió. Los secuestradores con aspectos de hombre negro entraron en nuestra sala y yo intenté correr, pero lanzaron unas de luz magnético y mis piernas dejaron de moverse totalmente. Y fue ahí donde me caí. Vinieron a mi lado y me pusieron una jaula de metal alrededor de la cabeza. Empezó a parpadear una luz blanca y entonces tuve un gran dolor en la cabeza. Golpearon a nuestras mascotas y no los curaron. Controlaron a mi esposa. Ella estaba como muy lenta. Incluso mientras yo gritaba de dolor, me dijo que hiciera silencio, ya que no tenía razón para estar haciendo eso. Sus ojos tenían aros negros y rojos y se movían de forma extraña. Cuando me desperté, me hicieron subir a la cama. El que estaba conmigo me ordenó que me excitara, pero no pude. Me acompañó a la habitación de mi hija. Ahí estaba el otro secuestrador de pie y mi mujer y mi hija desnudas, en la cama. Ambas estaban acostadas en postura de puente y sus ojos tenían aros de color negro. También me hablaban de forma lenta. Les grité que escaparan, pero mi mujer volvió a hablarme como si estuviese loco y me ordenó que hiciera lo que ellos decían. Grité que no podía excitarme, así que me llevaron a nuestro propio dormitorio y me metieron a aparatos por el ano. Ahí perdí el conocimiento. Cuando me desperté, tenían caras de humanos y empezaron a golpearme. Me clavaron algo en la pierna derecha y me rompieron la nariz. Luego, otra alienígena me llevó al baño y vi desde el espejo mi reflejo. Estaba desnudo y sangrando por todas partes. Me dijeron que tomaron mi esperma y que replicarían mi descendencia para objeto de pruebas de laboratorio. Me sentí totalmente aterrado. Después, con un objeto muy parecido a una piedra, arreglaron todos los daños. Tardé un par de meses en recordar todo esto. Mi familia no recuerda nada. ¿Qué es lo que realmente pasó en estos casos? El fenómeno de las abducciones extraterrestres puede ser muy complicado y a veces es muy difícil saber a qué nos enfrentamos. Son encuentros reales con entidades del espacio exterior? ¿O son quizás de naturaleza interdimensional o tal vez algo más? Sea cual sea el caso, el ámbito de las abducciones extraterrestres nunca deja de ser extraño. Y estos casos sirven para recordarnos que el fenómeno ovni es mucho más complejo de lo que parece. Viajantes, espero les haya interesado este video. Y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle clic a unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro del viaje al desconocido. Hasta el próximo viaje.